Nada, que sabemos que Rusia es un buen equipo, que físicamente son muy fuertes, pero nosotras técnicamente somos superiores, por eso tenemos ganas de que llegue el partido ya mañana y sabemos que con un campo seco lo vamos a afrontar mucho mejor contra ellas y ya nada, toca esperar a mañana y a por todas, porque sabemos que con nuestro juego lo vamos a sacar adelante. Me veía el equipo bien y con ganas, hoy estábamos en el vestuario deseando que nos dijeran ya qué íbamos a hacer, porque aunque tuviera el clima así, queríamos jugar todas y yo creo que mañana si se da mejor el tiempo y el campo va a estar mejor, van a ir mejor para todas y yo creo que vamos a hacer un buen partido y vamos a demostrar lo que hoy no hemos podido demostrar. Bueno, el tiempo no nos ha acompañado en la mañana de hoy, ha sido algo que se daba en lluvias, pero no sabíamos que el tiempo no iba a acompañar y bueno, la verdad es que el campo estaba impracticable, no hemos podido jugar el partido, pero bueno, al final se ha decidido que el partido se va a posponer a mañana y entonces no va a haber ningún problema porque incluso un campo más sequito, yo creo que según nuestro juego no va a venir a nosotras mejor. Muy bien. Gracias.